¿Tenéis en vuestra cocina una faena de estas, algo puñetero, 30 por 70, este columna que no sabéis qué hacer y os trae por la calle amargura? Pues se acabaron los problemas, escuchadme, mira, ¿cómo damos continuidad a la cocina con 30 por 70 y queremos que todo vaya seguido? Pues se hace un mueble rinconero especial de 70 por 70, de fondo 30 centímetros, con dos puertas unidas con nuestro sistema especial de apertura, mirad, 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 con bisagra de 180 grados, es decir, apertura máxima, accesibilidad total para coger lo que necesites y ya tenéis solucionado cómo dar continuidad a vuestra encimera ganando una superficie extra también de trabajo en la parte de encimera. Cierre progresivo con freno y ya está. Así que, que tenéis una columna de esas difíciles, nos llamáis, que lo arreglamos, que mirad qué solución hemos buscado. Hasta el próximo vídeo.